Buenas noches, a continuación ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes ocurridos esta semana en la isla de la juventud y publicados en nuestros espacios informativos. Una nueva medida para estimular la producción de leche comenzó a aplicarse desde el comienzo de este mes. En lo que va de año, el plan de producción de leche en la isla lleva a un cumplimiento de 474.000 litros. Como vía para estimular el aumento de los volúmenes de entrega, los ministros del Minal, Manuel Sobrino y de la Agricultura, Idael Pérez, firmaron un nuevo acuerdo en relación con el pago de la leche a los productores, que establece 20 pesos para la de primera calidad, 17 la de segunda y 5 pesos la de tercera. La resolución dicta también que los productores que decidan no continuar entregando leche a la industria, se les aplicará una penalización de 20 pesos por litro dejado de entregar y de no reincorporarse, serán demandados ante el tribunal correspondiente. Por otro lado, cuando la leche sea entregada por los productores directamente en el andén de la industria, se pagará por acuerdo por encima del plan aprobado. Esta nueva medida indica también que se realizarán acciones para que al cierre de marzo de 2022, el 100% de los pagos se realicen diariamente. En cuanto al acarreo, se comenzará a pagar a partir de un kilómetro de distancia, el cual se pagará por acuerdo al igual que el enfriamiento de la leche. La empresa láctea, por su parte, realizará muestras periódicas a los productores para medir la calidad higiénico-sanitaria de la leche, conocida como reductasa. Los valores inferiores a tres horas y media se pagarán a 10 pesos el litro. Es importante que se conozca también que la contratación será directamente entre la empresa láctea y los productores a partir de los datos ofrecidos por el registro pecuario. Según los indicadores establecidos por la resolución 139 de 2021 del Ministerio de Agricultura, que dicta 520 litros por vacas totales para productores que tienen menos de 10 vacas y 550 litros para los que poseen 10 vacas o más. La empresa láctea, por su parte, tiene la responsabilidad de realizar diariamente las pruebas de densidad, acidez y mastitis de forma individual a cada productor. Cuando no se garantice el muestreo por la industria, se le pagará al productor el precio máximo. Es importante conocer también que en el caso del incumplimiento del plan contratado, el productor indemnizará a la industria con 10 pesos por cada litro de incumplimiento. Y cuando sea la empresa la que incumpla con la recogida de la leche en los lugares y horarios pactados, indemnizará al productor con la máxima cuantía. Riquelma Pentón, Isla Visión. El director general de Transporte Automotor del Mitrans, Mario Pérez Ventura, realizó una visita de trabajo a la Isla de la Juventud para intercambiar acerca de diferentes temas relacionados con el sector, como las resoluciones 207 y 209 de 2021. Más detalles en la siguiente información de la periodista Esmeralda Cardoso. Un debate acerca de las posibilidades que brindan las resoluciones 207 y 209 recién aprobadas por el Ministerio del Transporte, sostuvo Mario Pérez Ventura, director general del Transporte Automotor en Cuba, con directivos y funcionarios del sector en el territorio. El arrendamiento de vehículos y alquiler de vehículos es muy importante para la nueva forma de gestión, para las personas naturales que quieran emprender proyectos de carácter social, que puedan arrendar vehículos automotores que estén en desuso en las unidades y que ellos puedan asumir su restablecimiento y ponerlo en función, y cumpliendo las normas vigentes, por supuesto. Otra relacionada con el tema de los talleres, donde ya los talleres estatales pueden prestarle servicio a las personas naturales y además aquellos talleres que tengan áreas subutilizadas e inclusive talleres completos, áreas completas, se las puedan arrendar a personas naturales para que emprendan ahí tareas y trabajos de beneficio al propio sistema empresarial y a la población. En este sentido, se intercambiaron experiencias positivas de otras provincias del país, como Villa Clara y Santi Espíritus. Además, en el encuentro se destacó la necesidad de concluir la depuración del parque automotor, y la importancia de iniciar la revisión técnica de los vehículos armados por partes y piezas. La isla tiene una particularidad que no la tienen otras provincias, que están en la isla grande, que tienen otra posibilidad, y la isla tiene esa situación que, por lo tanto, tenemos que... y creo que es provechoso de ambas partes, o sea, tanto de aquí para allá, comunicando, hablando, como de allá para acá, recibiendo también preguntas, inquietudes, y que nos facilita que en definitiva podamos inclusive transmitir experiencias propias de la isla y las experiencias propias de otras y compartirlas posteriormente. Según Pérez Ventura, fue un encuentro provechoso donde se aclararon inquietudes y se constató los deseos de poner en práctica estas resoluciones, que, de implementarse de manera adecuada en el territorio, cambiarán el panorama del transporte para el bien de los pineros. Esmeralda Cardoso, Isla Avisión. Con una sencilla ceremonia, fueron reconocidos los médicos que, recién graduados, partieron hacia otras provincias a combatir la COVID-19. Estas imágenes son el reflejo de una alegría por culminar seis años de estudio. Luego de mucho esfuerzo, desvelo e incertidumbre por la pandemia, finalmente se convirtieron en médicos para salvar vidas en cualquier rincón del mundo. Y 15 días después, les tocaría hacer realidad tal propósito. Sin apenas tiempo para disfrutar la alegría de la graduación, partían a combatir la COVID-19 en Pinar del Río y Cienfuegos. Esa sería su primera prueba de fuego. Entre lágrimas, miedos y convicción, partían a cumplir su temprana primera misión. Demuestra entonces el agradecimiento de ella en función del resto de las personas de este país. Y si tuviera que representar a nuestro país en otro lugar, también que lo haga. Porque para eso se forma, con el carácter humanista que tiene que tener un médico. Esto es un gran orgullo para mí como padre, de que él sea el jefe de la brigada y nos represente como municipio especial, que estamos libres de COVID. Dos meses después, ya están de regreso a casa con el deber cumplido y la satisfacción personal y profesional de haber sido útiles. Entre reconocimientos, alegrías y nuevos retos, estos recién graduados cumplieron. Sencillamente cumplieron lo que el no lejano 11 de agosto habían jurado en su acto de graduación. Salvar vidas como deber supremo de todo médico. Noelo Taño, Isla Visión. Hasta aquí este resumen de noticias. Tenga usted una feliz noche de viernes.